Una golpeadita, esa golpeadita de los chicos ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos chicas! ¡Que ganan las chicas a los marrones! ¡Qué bonito! ¡Qué emoción ver a mi gente linda en la marquina! Gozando, bailando, divirtiéndose en esta gran festividad en honor al niño San Sebastián ¡Esas palmas del público! ¡Nos escucha! ¡Esas palmas, amigas! ¡Esas palmas de agradecimiento! ¡A esta gran presentación! ¡A estas bailarinas! ¡A estos bailarines! ¡Los señores pastores! ¡Qué bonito! ¡El agradecimiento para los señores mayordomos! ¡Cumpliendo una vez más con esta obligación como ciudadano! ¡Muchas gracias, señor Valverde! ¡Señorita Maribel Vélez! ¡Ahí sí se da la vuelta! ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Una vuelta por el estadio! ¡Para que nuestra gente linda nos sienta como en Andamarca! ¡Como en todas las partes donde se celebra nuestra octava del 20 de enero! ¡En Zatispo! ¡Concepción! ¡Calabaja! ¡Yeya! ¡En Acobamba! ¡Cedruyo! ¡Pucacocha! ¡Así es, amigos! ¡Vamos a dar la vuelta al estadio! ¡Como en nuestra santa tierra de Andamarca! ¡Qué bonito las chicas! ¡Bien vestidas! ¡Con sus cuentos especiales! ¡Característicos! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos a bailar, a bailar! ¡Leímos, santo! ¡Volta fiesta con su vista! ¡Un saludo especiales! ¡A nuestros amigos del auca que también! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Se acerca a la gente para hacer esa invitación, la familia, la marquina, que haya una invitación esencial, donde está armado y a vuestros señores, mayordomos, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha devoción, que traje la gente en la isla, en este lugar, para poder celebrar. Así es, amigos, desde el país, este amor que tenemos a nuestro pueblo, que le muestra en todo momento. De esta manera, seguimos avanzando, seguimos celebrando esa fiesta, la octava del 20 de enero, en esta localidad del Estatio Huaca de Cojolli. ¡Esas palmas, esas palmas! ¡Vamos, chicas, chicos! ¡Aplaudan, por favor, no se queden ahí! ¡Esa vueltita, esa vueltita! Guateando, guateando. ¡Como en Andamarca! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, guiadoras, pastores! ¡Azapapear y guatear con mucha alegría! ¡A ver, señores, vallorropos, acérquense por este lado, frente al escenario, tiene grandes invitaciones, ruma, ruma, para celebrar esta gran festividad, y honor a nuestro niño, San Sebastián, gracias Ángel Valverde, gracias a la familia Valverde Cano, por esta gran cerveciada, a nombre de la familia Valverde Cano, y en este momento, los señores mayordomos, nos toman en su presencia, nos hacen gozer, con su orquesta, ¡buena sensación de centro! ¡Azapapear, azapapear! ¡Como en Andamarca! ¡Azapapear, azapapear! ¡Hasta que vuelven los tacones! ¡Señores y señores, acá tenemos la presentación de la gran orquesta, gracias a los mayordomos, la Junta Directiva de la Asociación Anamarquina Residentes de Lima, agradece el fiel cumplimiento y la celebración de nuestra festividad, en honor a niños San Sebastián de Andamarca. Acá tenemos a la institución, esperándolo para una invitación. ¡Claro que sí! ¡Acérquese, por favor! ¡Qué bonito! ¡Bailando nuestro clásico Tanatana, como en Andamarca, en los buenos tiempos! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo ver a las chicas vestidas con su atuendo, y a los jóvenes ilustres, futuros del país, están adelante, bailando como pastores. Gracias al cumplimiento, señores mayordomos, la Junta Directiva de la Asociación Anamarquina Residentes de Lima, les salte una pequeña recepción, gracias a su cumplimiento, como ciudadano andamarquino. Muchas gracias. Acá tenemos a toda la Junta Directiva en pleno para hacer la invitación esencial. ¡Claro que sí! ¡Mientras tanto, qué bonito es el zapateo! ¡Vamos, pastores, no guapiada! ¡Vamos, chicas! ¡Policiados! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Oye, oye! A ver, orquesta, acércate al escenario, por favor! Orquesta, escenario, tocando. ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Nueva sensación del centro! ¡Vamos, chicas! ¡Qué bonito es el Ando, gozando! ¡Al estilo Anamarca, en plástico! ¡Zapateo! orquesta cerca del escenario orquesta al escenario Gracias a la presentación de este búsqueda de peñarines Gracias al cumplimiento del señor Sorona Guadalupe del Cano Ahí estamos, señores, cumpliendo con nuestro deber ciudadano La Junta Directiva de la Región de la Marquina de la Ciencias de la Lima Quiere hacer una pequeña reflexión a todos los hermanos Que han cumplido con esta fiesta de la esquina Y adotaba que hoy llegué Que bonito, que bonito Por ella desde la gente que la mequina Youff Cris Darrope y de la Fumenai Bonambucía de la Ciencias de la Ciencias de la Ciencias de la Ciencias ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!